Frédéric Martínez El Pachá Así piensa Frédéric Martínez El Pachá José Miguel Florencio y Denny Florencio serán sometidos este lunes a las 10 de la mañana al PECA de la mano de un ciudadano llamado Frédéric Martínez El Pachá Supuestamente ellos defalcaron el país en el gobierno de Danilo Medina en la OISOE, la Oficina de Supervisora de Ingenieros de Obras del Estado Esos dos señores que aparecen en pantalla supuestamente legadamente hay un expediente que no sé cómo se detuvo, quién lo detuvo, el por qué se lo han sometido este lunes ya a nuestro bufé de abogados el hecho es de que el país, tenemos que dar un ejemplo que personas que defalquen supuestamente legadamente no se queden andando por las calles ni mostrando ostentaciones con el dinero del pueblo José Miguel Florencio al igual que Denny Florencio serán sometidos a la justicia de la mano del PECA este lunes a las 10 de la mañana como ciudadano, como ente social, como comunicador tengo el compromiso con mi historia de hacerle saber al país que no podemos seguir permitiendo el desfalco, la corrupción la mafia que operaba en la OISOE te daban un contrato para construir una escuela de 400 millones te adelantaban 10 millones te aceleraban, te prestaban 5, después 20, después 40 ya tú tenías 70 por los 400 millones pero ellos te presionaban haciéndote préstamos cuando salían los cheques los intereses te agobiaban a tal punto que un ingeniero que en el baño se vio acorralado, acosado y se dio un tiro llamado David Rodríguez de Monteplata de 40 años arquitecto, ingeniero, se mató dejó a sus hijos en la monfaldad David Rodríguez, ingeniero, arquitecto de Monteplata se mató, se suicidó en el baño de la OISOE porque supuestamente legadamente lo acorralaron esa escuela había que inaugurarle, él no tenía el dinero las deudas lo agobiaron y esta fue la razón y los culpables deben de pagar los culpables tienen que ir a la cárcel y Denny Florencio y José Miguel Florencio deben de estar presos no voy a descansar hasta que lo vean en la cárcel así piensa Frederic Martínez El Pacha os